Y, bueno, para mí es un honor porque ella es una superestrella, ¿no?, internacional, pero especialmente en España, recientemente ha tenido como dos éxitos muy, muy potentes y yo quería hacer un tema de baile y uno de los artistas que más he bailado en España ha sido de mí. Para mí ha sido como... Bueno, yo quería colaborar con ella desde hace mucho tiempo y cuando supimos que ella venía para España, porque viene en España, intentamos localizar a su team y ella también dijo que había escuchado mi música y que le apetecía hacer algo y nada. Yo era superfan desde Tanganga, ya hace mucho tiempo, entonces fue algo súper natural y para mí es un orgullo. Me siento muy, muy emocionada que todos los fans van a poder disfrutar de ella. Y, bueno, a mí me gusta como que los vídeos no solo sean videoclips, yo estoy muy inspirado por el cine en general y entonces siempre intento llevarlo un paso más allá. Y, evidentemente, esto es un tema de club, de baile, entonces tenemos un montón de maravillosos buris bailando, pero también tenemos una historia con un personaje especial, con un poquito de cine detrás. Hola, yo soy de Tanganga, de Madrileño. Y yo soy Becky G, estás viendo Latinx Now. Bueno, y si quieren seguir aprendiendo de moda, todo lo que sí y todo lo que no, subscribe. No, no, que sí. Suscríbanse. Yo sí quiero aprender. Suscríbanse. Hey, you guys. Suscríbanse. Eva Hughes. Eva Hughes. Swipe up. Subscribe, subscribe. Subscribe.